Pues no, hoy no es sábado o sabadete. Muy buenas, comenzamos nuevo curso, tema visualización. Primer vídeo, la presentación, va a ser cortito el vídeo. Os voy a explicar qué es lo que vamos a ver en este curso, que es muy interesante, es fácil también, no es complicado. Y nada, vamos al tema. En los siguientes vídeos, los primeros vídeos van a ser un poco, es la parte que menos me gusta a mí, ¿vale? Va a ser un poco más teoría, ahí vamos a ver el porqué de la visualización, porqué se necesita. Vamos a ver el tema del hardware y el software. Es importante, es un poco rollo, la verdad, pero es importante, sobre todo por el tema de las licencias, ¿vale? En el software, por ejemplo, con el WinCC TIA Portal y el WinCC Flexible. Que también va a depender de la versión de TIA Portal que tengamos, ¿vale? Todo eso lo voy a explicar en los siguientes vídeos. Actualmente, sabéis que yo estoy trabajando con la versión 16 desde hace unas semanas, ya está disponible la versión 17, ¿vale? Pero no os hace falta para seguir este curso ni la versión 16 ni la 17. Con alguna de las versiones anteriores lo podéis hacer perfectamente, ¿vale? ¿Qué más? Después de todo eso, veremos los tipos y las clases de paneles que también van a depender de las licencias y las versiones que tengamos, ¿vale? Os lo voy a explicar. Depende de la versión de TIA Portal que tengamos, tendremos acceso a unos paneles o a otros, ¿vale? Y depende de las licencias. Pero eso ya os lo explico, ¿vale? Después comenzaremos ya a meterle caña. Ya aquí en la imagen ya estáis viendo que hay algo, son de vídeos que he estado adelantando. Añadiremos nuestro primer panel, nuestro primer proyecto. Trabajaremos con el asistente que tiene TIA Portal y luego os enseñaré a deshacer lo que habéis hecho con el TIA Portal y hacerlo a vuestra manera, ¿vale? Vamos a ver el tema de las IPs, el transferir un programa, un proyecto que ya está terminado, cómo configurar la configuración inicial de un panel físico, no del virtual, la simulación y luego ya vamos a empezar con cosas de estas tipo los objetos básicos, a trabajar con las líneas, elipses, círculos, rectángulos, textos, imágenes, gráficos que podamos subir, cómo es, por ejemplo, esta fotografía que la he subido de, buscaba ahí en Google, una imagen. Me ha gustado esta fotografía, la he subido y vamos a hacer incluso que se mueva la fotografía, pero eso será otro día, hoy no. Trabajaremos también con los gráficos estos del catálogo de TIA Portal que nos proporciona. Ya lo veremos. Y navegaremos por las imágenes, os enseñaré a navegar por las imágenes, esto es fácil, ¿vale? Esto no es complicado, veis, por ejemplo, aquí, nos vamos aquí, volvemos, manual, aquí, paso a paso, volver, todas estas cosas os las enseñaré, ¿vale? Hacerlo. Y tipo animaciones, tipos de animaciones hay diferentes, os enseñaré las diferencias y trabajaremos, haremos ejemplos con todas ellas, ¿vale? ¿Qué más cosas? Configurar ventanas de avisos, movimientos, bueno, el tipo de botones, variables, demás, todo con nuestro PLC, tendremos ahí un PLC y haremos que trabajen conjuntamente, ¿vale? Curvas, gráficos, es más, si os acordáis en el nivel avanzado de TIA Portal, es que, por cierto, para los que ya seguís esto, ya sabéis cómo va, pero para la gente nueva es que tenemos un canal de YouTube. Uff, venga, vamos a hacer un poco de publicidad, ¿vale? Ahí, ¿dónde está? Tengo por aquí el abierto, tengo una conexión muy mala aquí. Bueno, actualmente se llama PLC Español, ¿vale? Lo pongáis con ñ o sin ñ, vais a llegar aquí. Y ahora mismo hay 297 suscriptores, estoy muy contento, por supuesto. Y, bueno, esto lo tenéis que poner en pausa porque si no salgo yo aquí hablando, ¿vale? Y os voy a explicar lo realmente interesante de esto, ¿vale? En la parte de inicio están todos los vídeos que se han subido, que, bueno, si queréis buscar algo en concreto, podéis hacerlo así, ¿vale? Listas, listas, creadas y demás. Vídeos populares, bueno, vale. Yo lo que suelo hacer, tampoco me voy a vídeos, porque en vídeos me lo voy a encontrar todo aquí y va a ser un rollo buscar las cosas. Yo lo que hago es me voy a listas, ¿vale? A ver qué cargue, que tengo una conexión muy, muy lenta. Ah, por cierto, mirad, también tenemos página de Facebook. Ya la he puesto aquí. Vale, tengo que hacer esto más cortito para que entren ahí las dos cosas. No me había dado cuenta. Ya tenemos canal de Facebook. Podéis pinchar aquí y os lleva a la página de Facebook, ¿vale? Y, bueno, lo que yo os decía es listas, ¿vale? Está mejor estructurado tema listas, ¿vale? Por ejemplo, si queréis aprender del grafet, os vais aquí y sabéis que tenéis 11 listas, oye, perdón, 11 vídeos dentro de la lista le dais. Lo que os he dicho de la gráfica esa aparece en el control pit, ¿vale? El control pit es del nivel avanzado. Pues si le damos aquí lo vamos a ver. Ya de paso os voy a enseñar más. Estos que están aquí con el trébol son del nivel básico, ¿vale? Y los que aparecen con el cohete son del nivel avanzado. Aquí tenéis prácticas, tenéis ejercicios, ejercicios de nivel básico, aquí ejercicios del nivel avanzado, de tía portal, todos con el factorío. Si queréis hacer el nivel básico, le tenéis aquí, ¿veis? Que pone 65 aquí, ¿vale? Pues estos son 65 vídeos del nivel, perdón, del avanzado. El nivel básico está aquí abajo, ¿veis? Curso nivel básico son 57 y 65. Bueno, os lo dejo para que vayáis. Acordaros, hay Facebook. ¡Buah! No lo había visto que había Facebook. ¡Qué bueno! Y nada, ya hemos hecho publicidad. Vamos a abrir la lista esta para que veáis los vídeos. Yo es lo que suelo hacer. Y todas las listas están numeradas, ¿vale? Y en la lista del control pit tenemos tres vídeos dentro, ¿vale? Y dentro de estos tres vídeos aquí trabajamos con la gráfica del panel HMI, ¿vale? Lo podéis ver. Esto lo volveremos a hacer en el nuevo curso de visualización, ¿vale? Bueno, ya he visto esto. Acordaros, se llama, ¿cómo se llama? PLC Español. ¡Venga! Bueno, seguimos. ¿Qué más cosas vamos a ver después de haber hecho esta publicidad? Os dije movimientos. Por ejemplo, los sensores. Vamos a hacer aquí cositas. Vamos a hacer que esto se mueva. Las curvas. Vamos a trabajar con recetas. El tema de usuarios, de control de usuarios para acceder al panel HMI. Claves, todas esas cosas. Diagnósticos. Vamos a trabajar también con el navegador HTML. El tema de idiomas. Poner un panel en diferentes idiomas. Si hay que ponerlo en inglés, pues saber ponerlo en inglés. Inglés-español. Que funcione en español o en inglés, ¿vale? A ver cómo se hace eso. Vamos a trabajar con el Smart Server. Server en cristiano. Server en alemán. Slide con el UDT. Ya veremos a ver qué es esto del UDT. Pop-up. ¿Qué más cosas? Sí, se me olvidan cosas. Se me olvidan cosas. ¿Vale? Pero esto es una presentación. Empezamos en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que os guste lo que os he contado. Así que ya le podéis dar al me gusta. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hoy no. Mañana. Venga.